Me gustan tus ojos Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Nelly, the day's finally come, you know, to where I've asked you to marry me I've been planning and looking forward to this day since the day I met you I remember telling my friends that I was going to marry you and we hadn't even met yet Just from talking over FaceTime and everything during the pandemic Even then I knew we'd be together Once we met, everything just solidified my feelings and thoughts about you Now that we start this new journey, I'm excited and I wouldn't want to do it with anybody else but you We mesh well and I'm excited to see what this life has for us And no matter what it brings us, I want it to be with you Because I know together we can get through whatever and accomplish whatever we put our minds on I love you I love you With someone who would marry me and make the rest of my life From how they treat me, how I treat my family How I see her with her cousin I see her husband I see her and think the rest of my life I'll cry Bye And although I was waiting for a little bit I said no, I'm not gonna go, I want to enlarge Pero, no sé Y como lo hizo ni Ni me lo pude imaginar Y me acuerdo la primera vez que le dije que lo amaba en Tajo Y me dijo, me voy a casar contigo Y apenas teníamos como tres meses Pero ya sabíamos No sé, no puedo dejar de mirarlo Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti